Estados Unidos confirma haber atacado dos blancos en Irak relacionados con Irán, según Reuters. Al menos ocho personas han muerto de acuerdo a los medios locales. La Televisión Nacional Iraquí informa de la muerte del jefe de la División de las Fuerzas Revolucionarias de Irán y de un comandante de las milicias iraquíes. Por su parte, las milicias chiítas confirman el fallecimiento de cinco de sus miembros, entre ellos un comandante que participó en la agresión contra la embajada estadounidense el martes. El ataque perpetrado supuestamente con varios misiles se produjo en una carretera entre la base estadounidense iraquí y el aeropuerto internacional de Bagdad, según los medios. El objetivo de la agresión era un convoy militar, del que varios coches resultaron incendiados. Además, tres de los misiles han afectado la terminal de carga del aeropuerto. El martes, los activistas iraquíes atacaron la embajada estadounidense. Como resultado, el personal diplomático norteamericano abandonó el país. Los disturbios fueron provocados por un bombardeo del país norteamericano contra una formación iraquí. En el operativo murieron 31 personas y decenas resultaron heridas. Washington culpó a Terán de respaldar el ataque contra la embajada.